¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Roblox En esta ocasión les traigo un videito bastante épico que muchos me estaban pidiendo Y pues la verdad es que va a estar muy interesante Este video chicos va a tratar como lo pueden estar leyendo en el título Del promo code más antiguo de Roblox Que tal vez tú no conozcas y se puede aún canjear O sea, aún no está funcionando Obviamente de promo codes antiguos pues hay muchísimos Pero que siga funcionando, madre mía Se los voy a traer para que lo canjeen Y pues nada chicos, muchas gracias a todos por estar viendo este video Sin antes decirles chicos De que pues están viendo esto, dejen su like, suscribanse y activen las notificaciones Para seguir trayendo más videitos épicos Además si tú dejas tu like, pues quiere decir que te gustan los promo codes Y si no lo dejas vas a entrar a una maldición y nunca vas a poder canjear promo codes ya en tu cuenta ¿Por qué? Porque ya no te van a funcionar Así que vete ahí donde dice like y dale like Dale like Y pues a la hora de poner promo codes ya no van a servir Va a decir, ay ya no sirve Y pues nada chicos Sin antes comentarles gente De que pues para los que no sepan Y vayan empezando a jugar Roblox Que es un maldito promo code Pues un promo code Es un código el cual tú metes en esta página Que es roblox.com slash promo code En la cual tú ingresas el código, le das redeem y te da un ítem Debido a que Roblox cada tanto lanza estos en los eventos En sorteos Lanza promo codes los cuales te dan ítems virtuales Los cuales tú puedes agregar a tu cuenta Y pues ¿en qué consiste? Tú pones el código y pues se te agrega algún ítem bastante épico Como pueden ver dice que los promo codes pueden expirar Hay unos que tienen pues solamente funcionan por un tiempo bastante corto Y que automáticamente a la hora de darle redeem Pues se te agrega a tu cuenta Y ya lo puedes tú utilizar por siempre Así que pues la verdad está bastante épico Hay muchos ítems que sí hemos conseguido en este canal Ya saben que yo cada vez que salen los promo codes Se los traigo Para que ustedes lo canjeen Y hay muchos ítems que tenemos que ya no se pueden conseguir O sea son bastante exclusivos Muchos suscriptores aún tienen esos ítems Y pues si tú ya lo borras de tu avatar Y lo quieres volver a canjear Ya no vas a poder Porque solamente estuvieron disponibles En ese tiempo muy lejano Y pues uno de los ítems Ahora sí estamos aquí Y vamos a hablar del promo code más antiguo de Roblox Pero antes que nada chicos Hago un anuncio aquí Decirles gente Que en la descripción Ustedes van a estar viendo el video tal que así Van a tener un link El cual dice promo codes aquí Le dan click gente Y los va a mandar esta parte Esta página Que la verdad está muy épica Es una revista Llamada Gaming Tech La cual tiene este artículo En la cual siempre tiene una lista actualizada De los promo codes más actuales En este caso estamos grabando este video en abril de 2020 Pero cada vez que cambia un mes Pues cambia Cada vez que sale un promo code Te lo van agregando Y cada vez que cambia un mes Están saliendo todos los promo codes Y todo esto lo están Aquí en la lista oficial Se puede decir Con los promo codes activos Para que tú te eches un vistazo Ahí van a tener el link en la descripción Con todos los promo codes de abril Y pues nada Pero eso no es todo Vamos a investigar un poquito Y el promo code Que les traigo el día de hoy Que aún funciona Después de haber pasado Muchísimo tiempo Este es el Legendario Pajarito De Roblox Si así como lo escuchas chicos Este es un promo code Que la verdad Ya tiene Añazos Miren este Es un video De hace 6 meses Y todavía Ahí nos anunciaron Que todavía funciona Este hace 3 años Miren Hace 3 años Cuando salió El pajarito de Roblox Y bueno chicos Como pueden ver Aquí encontré Este pajarito Este es No lo tengo En mi otra cuenta Gente Creo que lo eliminé Ya no lo puedo Caguear Solamente se puede Caguear una vez Gente Y si tú lo eliminas Y lo quieres volver A canjear El caso es que mi hermana Si lo tiene Y pues ahora dice Dice el pajarito Ahora se llama Este item La verdad Pues bastante bonito Ese pajarito De Twitter La verdad Está bastante genial Creo que está Muy poco valorado Está bastante bonito Y dice Me ha dicho un pajarito Que si sigues en Twitter A Roblox en Twitter Recibirás un código especial Para conseguir El código exclusivo Este 1 sigue funcionando Chicos En cuentas nuevas Obviamente si tú ya lo canjeaste Y lo eliminas Si lo quieres volver a canjear Como yo No se puede Y pues La verdad Es un pajarito Bastante bonito El caso es De que Oh mira también El Happy Rat Es también la La obtuvimos en año nuevo Es una ratita Que lanzó Roblox Y pues Es conmemorando El ratón De China Creo que en China Ahora fue el El 2020 Ya saben que Agarran animales En este caso Ese item Como pueden ver O sea Buscamos videos De Roblox De ese item Salió Aproximadamente Tres años La verdad Bastante tiempo Y aún sigue funcionando Ya saben que La mayoría de Promo codes En Roblox Logito Lo dejan Lo desactivan Para que ya no se pueda Canjear Después de un tiempo Que se ha limitado Pero ese aún Sigue vigente Y esperamos que Siga vigente Por bastante tiempo Y pues La verdad Me sorprende bastante Incluso yo me metí A mi inventario Acá bien Bien troleado Y andaba Busca y busca El pajarito Y no lo encontré En el caso Chicos Es que encontré Todos Y miren Todos estos Items Los he conseguido Gracias a Promo codes La chistera Metallica A ver Pues todos estos La verdad Hay unos que Pues obviamente Los he comprado Como la Dominus Que tengo aquí Que cuesta 148 mil Robux Pues esa Esa la compramos Pero hay otros Que están bastante épicos Como este La capucha Todo esto de Instagram Pues los tuvimos Nosotros consiguiendo Gracias a promo codes Que le ha lanzado Roblox Chistera de palomitas Todo eso La corona napolitana La verdad Es que hay unas cosas Que han estado gratis En Roblox O han sido promo codes Pero en sí O sea Ha sido un promo Code No Promo evento Un evento promocional Como este De hace poquito Que fue La cooperación Que hicieron Con un evento Que hicieron varios artistas De quedarse en casa Que te quedaras en casa Incluso yo traigo puesta esta Estos audífonos Bastante chidos Y pues nada gente Ustedes que opinan Creen que vaya a existir Yo digo que deberían De existir más promo codes Como este Como el de Tweet Roblox Que deberían de estar 100% Así en Roblox Como imaginemos Que en otra red social Uno de YouTube Imaginemos que sigas A Roblox en YouTube Y sacaran ese promo code O que siguieras A Roblox en Instagram Y que sacaran Un promo code Permanente Estaría muy bueno Ustedes comentenme Que piensan Y por nada chicos Yo me despido Ya saben que el link En la descripción De los promo codes Funcionando de Abril Obviamente si tu estas viendo Este video En otro mes Pues van a estar ahí El mes Y los promo codes Funcionando Si llega a salir Un promo code Mañana pasado Pues ahí van a estar El caso Si tu estas viendo Esto a otra hora Otro segundo Otro minuto En el cual Ya salieron nuevos promo codes Si tu te metes Al link de la descripción Ahí van a estar Posteados Y pues nada chicos Ahí se los dejo Link en la descripción Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Bye Bye